verlo porque ellos me están viendo a mí miren hace tiempo se atendía una señora una respetable dama y ella me decía mire yo tuve doctor me dijo una mamá que siempre estaba deprimida una mamá que siempre cuando habían problemas se deprimía totalmente y esto hizo que de alguna forma yo me vuelva una mamá también depresiva ahora me dijo yo vivo también así como mi mamá en depresión y esa depresión que yo he tenido ha sido de alguna forma imitada o sea lo que yo quiero que vean queridos papás que están acá es que de alguna forma uno termina imitando aquello que ve qué ves tú cuando estás resolviendo un problema en ti mismo vamos a ver la mayoría son mujeres creo las que están acá en la reunión me confirman por favor si me escuchan sí al parecer sí somos más mujeres la mayoría son mujeres no interesante bueno pero también tenemos a jose tenemos a miguel muy bien excelente entonces miren pues hay algo hay algo central en este punto elena roxana maría angélica a los que puedo ver por acá katy patricia nancy fiorela ivón la familia gamarra gloria carpio romero susan vamos a ver si los veo a todos a natalia la familia ucaña a betzabe nevenka diana jose miguel muy bien quiero que por favor puedan captarme esto si tus hijos te ven a ti estresar preocupar cuando tienes un problema eso mismo van a ser ellos cuando tengan un problema cómo están reaccionando tus hijos quiero que lo mires ante el problema cómo reacciona tu hijo tu hijo reacciona violento tu hijo se enoja tu hijo tira las cosas tu hijo golpea tu hijo se pone muy triste se pone a llorar tu hijo se pone inquieto tu hijo no sabe qué hacer se bloquea por completo ahora quiero que te mires a ti misma ya que la mayoría son mujeres o te mires a ti mismo como estarán imitando una reacción tuya porque el tema es voy a enseñarle a mis hijos a resolver problemas ok primero entonces les decía tenemos que dejar que ellos aprendan a resolverlos muy bien pero segundo ahora tengo que verme yo como yo estoy siendo porque dependiendo de mí ellos van a comenzar a tener ciertas prácticas cómo eres tú cuando resuelves problemas o mejor dicho cuando tienes problemas lloras gritas pataleas te ríes de los nervios te pones muy nervioso eres una persona agresiva violenta cómo eres porque así exactamente tienes que ver cómo están siendo tus hijos yo sé que es un poco íntimo el quizá comentar algo acá pero me gustaría ver si alguien tiene la la confianza como para decir bueno a mí sí me está pasando podría este podría decirme tal vez estoy tratando de ver aquí por eso me miran hace un poquito estoy tratando de ver un poquito el el chat para ver si hay algún mensaje pero me gustaría ver si alguien quizá con confianza y con libertad le gustaría compartir no no yo cuando estoy en problema me estreso mucho por ejemplo el día domingo atendía una mamá y ella cuando se estresa o cuando está en un problema entra en un estrés tan grande en esta ocasión se estresó tanto que terminó en el hospital entonces cómo lo estás viviendo tú de qué forma lo estás viviendo tú porque va a depender mucho de cómo tú estás a cómo tus hijos también van a aprender a resolver problemas sí qué tan confiado estás en medio de los problemas te sientes tranquilo tienes paz tienes tranquilidad eso es lo que están viendo tus hijos ya miremos le voy a leer algo en la escritura Lucas capítulo 8 versículo 22 en adelante leemos aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado al otro lado del lago y partieron pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad será una tempestad un problema será eso una claro era un problema muy grande y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraba y vinieron a él y le despertaron diciendo maestro escuchen esto maestro maestro que perecemos despertando él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo onanza y les dijo dónde está vuestra fe y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen no sé si te das cuenta de este detalle este es un gran problema esta es una gran dificultad pero cómo enfrentó Jesús la dificultad cómo la enfrentó se puso a gritar se espantó se turgó se puso a llorar hoy nos vamos a ahogar qué va a pasar no miren lo que hizo Jesús le dio una orden a la tempestad y qué pasó con los discípulos se maravillaban se sorprendían estaban entusiasmados de ver lo sorprendente que hacía Jesús ante un problema quieres enseñarle a tus hijos a resolver problemas muéstrale cómo se hace muéstrale cómo resuelves tu problema vaya te lo voy a poner de otra forma tu hijo no entiende algo de lo que está estudiando no voy a mencionar algo específico sino de lo que tú puedas estar viendo que tu niño está estudiando y no sabe cómo resolver y no sabe qué hacer qué haces tú cómo lo resuelves te molestas te enojas dice pero qué deberían de entender más fácil si tú eres tú el que estás estudiando contratas a un profesor externo o tú mismo con él te sientas por eso hacemos homeschool tú mismo te sientas con él y comienzas a ver lo que él está estudiando y a buscar alguna forma de encontrarle la solución al problema que él está viviendo digamos que tu hijo está tratando de aprender inglés ¿sí? y entonces algo el profesor o lo que está estudiando no está funcionando o no lo está entendiendo ¿qué haces tú? ¿te afliges porque tú también no sabes inglés? o buscas la forma de encontrar la solución para que él vea cómo se hace nuestros hijos necesitan ver cómo se hace no necesitan vernos afligidos ni turbados necesitan ver cómo se hace cómo se hace cómo lo estás haciendo tú tienes un problema conyugal tienes un problema con tu cónyuge con tu esposa o con tu esposo ¿cómo lo resuelves? gritan discuten lloran ¿qué haces? quiero enseñarle a mi hijo a resolver problemas la primera cosa que tengo que mostrarles es el cómo se hace cómo 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 y él viéndome a mí entonces va a encontrar la forma y va a ser creativo y va a ver la forma de encontrar la solución ahora mis queridos hermanos una cosa que nosotros tenemos que nos aventaja un montón para poderle enseñar a nuestros hijos a resolver problemas es la fe o sea miren la fe la fe esto es hermoso verlo porque la fe digamos que es un cuadro así el problema está acá como un cuadro pero la fe siempre nos va a llevar donde está el espacio y la puerta de solución tú tienes angélico escúchame tú tienes algo que no tienen otras personas tienes fe María tú tienes algo que otras personas no tienen se llama fe y con y con esa fe tú puedes ver oportunidades que otros no ven pero cuando tú te cierras cuando tú te afliges qué tal si Jesús acá donde ve la tempestad acá lo que les acabo de leer de Lucas 8.22 en adelante si ve la tempestad y se pone como sus discípulos quizás se ahogan todos pero Jesús lo que hizo fue ver lo que él podía mostrarle a sus discípulos como sus hijos para resolver problemas y qué les enseñó el poder de la palabra eso me gustaría que hoy lo puedas tener número uno señale a tu hijo a enfrentar las dificultades y que no tenga miedo número dos muéstrales tú cómo se hace cuando estás en diferentes problemas tres utiliza la fe enséñale a tus hijos que la fe siempre ve posibilidades que hace la fe siempre ve posibilidades la fe no dice no se puede la fe no dice es imposible la fe no dice nada se va a lograr por eso es que Jesús dijo si tuvieran fe nada le sería imposible o sea cuando yo tengo fe los problemas tienen soluciones los problemas se pueden solucionar y eso es lo que tienes que ver lo siguiente si ahora muy bien yo veo la fe posibilidades pero la fe habla de la solución entonces tienes que enseñarle a tus hijos a declarar en fe a hablar en fe no estoy hablando en soluciones mágicas estoy hablando que ellos hablen de aquello que puede suceder por fe entonces para la fe como decía nada es imposible ustedes lo han leído y lo saben Marcos capítulo 2 pero es importante entonces para la fe nada es imposible entonces en fe yo hablo que ellos te vean hablando de posibilidades que ellos te vean creyendo en un Dios que es maravilloso y que todo puede ser posible aun cuando estés en el problema más grande cuando ellos te vean hablando como esposos tienen problemas económicos muchas personas los tienen que voy a hacer yo ante ese problema económico delante de mis hijos pues si saben que hijos ya no se puede más se acabó todo tampoco les puedo decir todo está solucionado porque sería ir en contra de una realidad que está ahí pero si les puedo hablar de la realidad de la fe la realidad de la fe me dice que Dios me va a ayudar y que voy a salir adelante y que voy a poder triunfar y que esto va a servir incluso para mi bien cuando tus hijos vean eso se van a sorprender quiero unir esto ustedes se recuerdan en Deuteronomio capítulo 6 la escritura dice que le enseñemos a nuestros hijos cuando caminemos cuando vayamos por el campo no es eso el homeschool verdad es el homeschool el homeschool está desde el antiguo testamento ustedes lo pueden ver fíjense que el sistema de ir a un lugar a estudiar o sea las aulas eso vino mucho mucho tiempo después y no es tan reciente si tiene unos cuantos siglos pero yo quiero que mires esto en el principio la forma de enseñar y la forma en que Dios le dijo al pueblo de Israel que le enseñara a los niños era cuando camines con ellos en el campo ustedes lo pueden leer cuando camines con ellos en el campo háblales enséñales muéstrales muéstrales cómo se medita algunas personas lo que hacen es que agarran su biblia y quieren que sus hijos aprendan los versículos bíblicos no estoy diciendo que sea mal es excelente que bueno que lo puedan hacer pero lo mejor es que tú les hables de la vivencia por ejemplo espero espero darme a entender y que lo estén recibiendo si por ejemplo mira tú estás en una situación muy complicada estás en un problema que no sabes qué hacer y entonces tu hijo te ve porque tu hijo sabe el problema y tú comenzas a decirle hijo de esto voy a salir en victoria voy a salir voy a salir muy bien porque el salmo 23 dice que el señor es mi pastor y nada me va a faltar que aprendió tu hijo aprendió a meditar en la palabra aprendió un sal y aprendió que tiene un pastor que lo va a sacar de sus problemas te estoy enseñando entonces voy a repetir número uno enséñale a tu hijo enfrentar los problemas independientemente sin ti que aprenda que él puede confía en él en cosas pequeñas según su edad si son muy pequeños te le vas enseñando desde ahí vas avanzando según la edad si tu hijo ya está en nivel ya de un joven de 14 15 16 definitivamente con más razón tienes que dejar que sea responsable alguien vino no de homeschool pero de colegio presencial y me dijo mi hija no está haciendo responsable como el colegio llega tarde se levanta tenemos que estarla levantando no se quiere levantar ¿qué hacemos? yo le dije delante de la joven le dije mire lo que tienen que hacer es dejar que ella sea responsable porque hasta ahora ustedes la despiertan ustedes le tienen el desayuno ustedes le tienen la ropa ustedes la listan es una joven de 16 años no la están dejando ser responsable déjenla que sea responsable pero y si la deja el bus y si no llega tiempo al colegio y si la expulsan déjenla que sea responsable no sé si esto cae para ustedes también deja que tus hijos sean responsables porque si no los dejas ser responsables ¿cómo entonces vas a poder enseñarles a que resuelvan problemas? número uno es eso número dos ¿cómo resuelves tú los problemas? o cómo enfrentas los problemas los enfrentas llorando los enfrentas estresados lo enfrentas enojado triste malhumorado gritas pataleas ¿qué haces? ¿sí? siguiente punto que les di hoy aprendamos a confiar y a tener esa plena confianza de que Dios está contigo ten la seguridad lo otro que tienes que hacer es aprender a hablar delante de tus hijos como lo hizo Jesús ante la tempestad muy bien ya tengo fe ahora hablo según esa fe estoy tranquilo y le enseño a mis hijos que cuando hay problemas yo sé la Biblia no para aprendérmela de memoria sino para creerla oh eso es hermoso miren ya creo que se me está acabando el tiempo ya me emocioné acá pero yo yo encontré algo que de verdad ayudó a una mujer con cáncer ¿sí? esta mujer tenía cáncer y me dijo mire pastor me dijo yo ya no voy ya no voy a ver a mi hija llegar a los 18 porque ya estoy cerca de morir es un problema muy grave ¿no? tener cáncer muy terrible entonces me dijo me da mucha tristeza me dijo porque la voy a dejar la voy a dejar sola ya no sé qué voy a hacer entonces yo le dije mira es una mujer que sabe mucho de vida ¿sí? yo le dije la Biblia es para vivirla quiero que le enseñes a tu hija lo que dice la Biblia pero viviéndola tú y le di el Salmo 27 versículo 13 ¿qué dice el Salmo 27 13? hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes entonces entonces le dije tú vas a ver a tu hija a los 18 tú vas a ver a tu hija casada y vas a tener la dicha de tener a tus nietos en tus brazos y ella me dijo no puede ser posible entonces yo le leí le dije quiero que de ahora creas lo que dice la escritura con tu y cáncer Salmo 27 13 hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes y le vas a enseñar a tu hija que aunque hay un problema que parece de muerte que parece que no va a ser posible le vas a enseñar cómo se resuelven problemas y saben que lo que lo comenzó a hacer su hija hace casi dos años cumplió 18 años o sea está por los 20 la vio llegar a los 18 esto me conmueve mucho le vio a un enamorado novio su hija está avanzando en la universidad está estudiando psicología su hija está teniendo algunas recompensas por su estudio y la mamá lo ha visto cuando ella pensaba que ni siquiera iba a ver que cumpliera 18 años así le tienes que enseñar a tu hijo a resolver problemas como una mujer como un hombre creyente utiliza lo que te estoy diciendo a tu vivencia personal a la edad de tus hijos a lo que ellos están experimentando dale seguridad que ellos sepan que los problemas no son el fin que los problemas pueden ser el inicio de algo hermoso para sus vidas y entonces une la escritura y habla de la escritura y enséñale a tu hijo como decía del terronomio mientras vas por el camino mientras estás en la casa cuando vayas al campo cuando vayas a la ciudad cuando vayas al mercado pero no solamente le enseñas matemática no solamente le enseñas historia no solamente le preguntes cómo es la historia del Perú no solamente le preguntes cuáles son las capitales de los países no solamente le preguntes de química hazle ver que los problemas pueden resolverse cuando uno es un hombre o una mujer de fe voy a usar el último minuto para esto ustedes lo saben romanos 8 28 y esto se lo tienes que enseñar a tus hijos no como un versículo para que aprendan de memoria no estoy diciendo que sea malo es excelente que se lo aprendan sino como algo que tú les muestras en las diferentes dificultades que puedas estar viviendo romanos 8 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados ¿sí? entonces es importante quiero que te centres en esto ya me dijeron que tengo que terminar quiero que te centres en esto por favor mira enséñale a tus hijos que los problemas no son el final los problemas son bendición que puede venir después no es que el problema es bendición sino que todas las cosas se van a asociar para su bien te dejo entonces esas prácticas que puedes hacer para enseñarle a tu hijo o a tu hija para resolver problemas muchas gracias por el tiempo gracias por la confianza que el señor me los bendiga mucho y que pasen un hermoso una hermosa tarde que la disfruten y que lo que hoy he compartido pueda llegar a sus corazones y les pueda ser muy útiles gracias por su tiempo que el señor les bendiga gracias pastor César ha sido un gusto poder escucharlo en esta tarde todo lo que ha dicho es completamente cierto y con la ayuda de Dios nos ayude también a poder llevarlo a cabo en casa estimadas familias estamos retirándonos va a comenzar la siguiente reunión a cargo del director también ha sido un gusto que ustedes puedan reunirse ahora en el taller de padres del programa GIF nos encontramos el siguiente más con un nuevo tema también para todos nosotros gracias que tengan una linda tarde muchas gracias buenas tardes muchas gracias 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 gracias